¡Muy buenas Peña! ¿Cómo estáis? Aquí Torepas en un nuevo vídeo aquí para todos vosotros ¡Sí señor! ¡Sí señor! ¿Qué tal el cuerpo, la vida, la mente? Espero que estéis espectacularmente bien Bueno chicos, ¿qué tenemos por aquí? Mirad, mirad, mirad Tenemos una Stratocaster, en concreto es una Tokai Gold Star Sound ¿Vale? Lo he pronunciado bien chicos, que me decís que no sé inglés ¿Lo he pronunciado bien o no? Y tenemos por aquí otra Stratocaster, también Gold Star Sound de Tokai Pero la versión china, esta es japonesa y esta es china ¿Qué vamos a hacer hoy? Ya sabéis chicos Una... Vamos a hacer un blind test Pues como hemos hecho, os voy a dejar por aquí los blind test que ya hemos hecho Que hemos hecho de Tokai, de Gibson, de Fender, de SP Hemos hecho un montón de blind test tío y os gusta un montón y me lo ponéis en los comentarios Y ya sabéis, yo me voy a revisar todos los comentarios y el que acierte pues en el siguiente vídeo Os pongo una mención y hablamos un poquito de las cosas que hay acerca de estas guitarras Ya sabéis, las guitarras me las ha dejado David Arredondo de Nova Era Pamplana Os dejo el link en la descripción para que le echéis un vistazo a su Facebook Donde tiene un montón de información Y ya te digo, y trae muy buenas guitarras a Navarra Os recomiendo que le echéis un vistazo porque tiene muy buenos precios Y así podéis hablar con él y todo eso, ¿vale? Así que abajo el link en la descripción está ¿Cómo va a ser la prueba? Pues como siempre, tres distorsiones Bueno, un clean y dos distorsiones Y en blind test Donde no vais a ver la guitarra Y luego abajo en comentarios me vais a poner ¿Qué guitarra os ha parecido? Si la 1 es la china O la 1 es la china y la 2 es la japonesa Eso ya sabéis Abajo en comentarios me lo ponéis Vamos al test Venga, vamos a ello ¿Qué guitarra os ha parecido? ¿Qué guitarra os ha parecido? Bueno chicos, ¿qué? Está complicadico, ¿no? El tema este de las pastillas simples y así con el Kemper A ver si sois capaces de acertar Chicos, ya sabéis Abajo en comentarios me ponéis No obstante, os voy a dejar por aquí las diferencias que hay Y ya hemos visto La diferencia que hay entre china y japonesa En el canal Pero con les poles Básicamente es muy parecido a lo que A lo que os vengo a decir con estas Stratocasters Os dejo por aquí para que le echéis un vistazo Y ya sabéis Abajo en comentarios ponerme las Las cositas Y Vamos a jugar un poquito a esto Y nada, ya sabéis Echad un like Suscríbete Si no lo estás Y pasaos por Patreon Que tenéis abajo el link en la descripción Donde tenemos Videotutoriales Y tenemos un montón de contenido extra Al canal Seguidme en las redes sociales Aitor Epaz en Facebook e Instagram Y nos vemos ¿En dónde? Aquí en Aitor Epaz Guitar En dos días Con los resultados de este Blind Test Un saludo majos A por ello Aitor Epaz Guitar Suscríbete primo chico Que gratis No me seas bandolero Anda